La institución educativa superior tecnológica Manuel González Prada del distrito del El Porvenir fue creada con resolución ministerial 718 del año 86 el 14 de noviembre de este mismo año y desde ahí viene formando profesionales técnicos altamente capacitados y también competitivos para ello cuenta con una plana docente calificada bajo la dirección y liderazgo de su director el doctor Lorenzo Pérez Arteaga que el día de hoy encabeza esta delegación así como también con su cuerpo de docentes y administrativos actualmente se viene trabajando en la elaboración de los documentos de gestión en la construcción de una nueva infraestructura y equipamiento con miras al licenciamiento institucional y así mismo al Instituto de Coordinación con el Gobierno Regional la Gerencia Regional de Educación y la Alcaldía Provincial del Porvenir que ofrecerá el nuevo programa profesional de diseño y fabricación de calzadas el Instituto de Educación Superior Tecnológico Manuel González Prada viene formando profesionales altamente competitivos en las carreras de contabilidad, computación informática y mecánica de producción dichas carreras gozan de una buena demanda laboral y por lo que un alto porcentaje de estos empresarios se encuentran laborando en diversas instituciones y empresas de la localidad y la región la enseñanza y aprendizaje está basada en el logro de competencias profesionales para alcanzar un desarrollo óptimo en estas competencias y por ende el éxito de los estudiantes el Instituto cuenta con laboratorios y talleres para cada carrera profesional así como una plana docente altamente capacitada se hace presente ¡Gracias!